Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, inauguró el primer foro y feria de exposición agroecológica y soberanía alimentaria, realizado días atrás en el Parque Lineal en el sector de Carapungo. El evento contó con la participación de productores que representan a todos los cantones y parroquias rurales de la provincia, Cayambe, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Mejía y el noroccidente de Pichincha mostraron al público su variedad en productos naturales en esta feria.